Una vez Flamengo, siempre Flamengo, Flamengo siempre el deseo Ni bien aterrizó en Guayaquil, concentró cientos de miradas Se llama Joao Ariosa, tiene 7 años y es de Río de Janeiro Es el pequeño aficionado del Flamengo de Brasil Que conmovió en las redes sociales con su llanto de felicidad Cuando se enteró que iba a viajar a Guayaquil para la final de la Copa Libertadores Guayaquil ¿Qué es eso, gente? Vamos o vamos, cara? Vamos Sí, hermano, no, 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 no Y finalmente llegó a Ecuador el hincha muerte de Flamengo Y que por supuesto vivirá la final de la Copa Libertadores en la ciudad de Guayaquil Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bien, feliz ¿Se te cumplió un sueño? ¿Es un sueño para ti que estás realizando? ¿Un sueño? Hay que hablar, cara Sí ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Feliz Y está con el papá también que le dio la sorpresa ¿Cómo se sintió al ver las lágrimas de su bebé y ese sueño hecho realidad? También fiquei muy emocionado, claro Es un sueño dele y mío también de estar aquí junto Curtindo esa final y ser campeón Bueno, ¿y los palpitos para la final ya? 2 a 0, Flamengo, claro 3 a 1 ¿Cuánto? 3 a 1 3 a 1 ¿Quiénes hacen los goles? Eh... Varios clubes, por favor 3 a 1 3 a 1 ¿Ya? Está bien, ¿no? Sí Sí Jóguen bien, por favor Por favor Un saludo para la DirecTV 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 ¿Cómo te sientes cuando te sientes cuando te sorpresas de venir aquí para el juego? Mucha felicidad Fue un sueño de mi vida para Guayaquil Y es muy bueno realizar ¿Desde cuándo eres torcedor de Flamengo? ¿Desde cuánto te sorpresas de Flamengo? Desde que nací Durante su primer paseo junto a su padre por el Malecón 2000 No dejaron de saludar a las personas que se acercaban para tomarse una foto con él ¿Te gusta Guayaquil? Hasta ahora, sí ¿Calor? Más o menos ¿Te sientes cuando llegas acá a Guayaquil a ver a tu equipo en la Libertadores? ¿Cómo te sientes con tu experiencia? Eh... ¿Cómo te sientes con confianza? Si... Si... ¿Cómo te sientes con la verdad? ¿Otien? ¿Cómo gritarás los goles? ¡Gol! ¿De quién, eh? ¿Gabigón? ¿Más en Brasil? Sí, sí ¿Cuál es tu sueño? Ser jugador de fútbol y para una final de Libertadores. Los llevamos hasta el Monumental, donde el sábado, este pequeño gran hincha dejará el alma para alentar a su equipo. Y le dimos un regalo. Tenho una sorpresa para vos. La camisa de Barcelona de Ecuador. ¿Te gusta? Sí. ¿Agratas? Gracias. ¿De Ecuador? ¿De qué equipo eres? ¿Cuál es tu equipo en Ecuador? Es Barcelona. Su padre es periodista deportivo y le creó una cuenta de Instagram donde documenta la travesía. Nos cuenta que decidió traer a Joao al puerto principal porque el año pasado lloró mucho cuando el Flamengo perdió la final de la Copa Libertadores. Cuando el Flamengo perdió a Libertadores en 2021, el año pasado, él lloró mucho en casa. Chorei mucho. Ahora no. El viaje con escalas desde Río de Janeiro les tomó más de 40 horas. Él está decidido. Por gusto no vino. Es aquí donde el Flamengo va a levantar atrás. ¿Cuánto? 3 a 0. Por ahora disfrutarán de Guayaquil. Vinieron en un grupo de más de 10 personas, entre familiares y amigos. Y todos hacen barra por Flamengo para no borrar la sonrisa de su rostro. Es mi mayor prazer verlo brillar, sea en la tierra.